Es ciertamente motivo estar hoy aquí, al amparo de la galería de la vieja estación, evocando los 110 años del arribo por primera vez a esta zona mediterránea del ferrocarril Santa Fe. El 4 de abril de 1904 fue inaugurada la línea de Trocha Angosta hasta el llamado Pueblo de Villa María, donde se conectaría con el ferrocarril andino. El comienzo fue impactante, luego se convirtió en un hecho natural y el paso del tren era motivo de atención y alegría de los pobladores, que pronto comprendieron que con esa locomotora humeante y ruidosa llegaba también el progreso. El tiempo, inexorable en su andar, siguió pasando. La estación, las casillas, los galpones cerealeros y los ferroviarios fueron un eje director de la vida del entonces Pueblo de las Varillas, enclavados en el corazón mismo de la población. El jefe de estación, los auxiliares, el telegrafista, el cambista, el guarda barreras, el señalero allá en su cabín, el personal de vía y obra, fueron ocupando espacios con su trabajo digno y responsable. En la línea San Francisco-Villa María, las varillas eran motivo de comentario, pues en un trabajo netamente masculino, dos mujeres tenían su lugar. Una, Paula Blanco, Doña Paula, como se la conocía, Por razones familiares, en 1946, debió hacerse cargo del manejo y atención de la barrera ubicado en la calle de Anfones. El ferrocarril reconoció su tarea y allí estuvo como guardabarrera a cargo hasta el año 1950 en que fue levantado el servicio. La otra, mi madre, María Pardo de Casanova, inició sus tareas como señalera auxiliar en el cruce de los ferrocarriles Belgrano y Mitre en 1945 y allí se desempeñó hasta el día de su jubilación. No fue casual. El ferrocarril había advertido la necesidad de reforzar la tensión del cruce ferroviario, ya que en esos años comenzaron a circular trenes especiales de transporte de cereal embolsado y a granel y otros de ganado en pie. Los cereales, los cuales no tenían días ni horarios prefijados. La generosa Pampa, el trabajo de inmigrantes y colonos, hinchaba de semilla los graneros y el tren, tal vez lento, pero finalmente seguro, era el que transportaba esa riqueza y movía la actividad económica de la zona y del país. Después, en la década del 70, vientos fuertes y malvados azotaron nuestra patria, abriendo heridas dolorosas que aún no terminan de sanar. Y empezó como un rumor. Sacaban los trenes. Pero claro, era impensable, no podía ser. Ese rumor se hizo estruendo y un día se decidió levantar la línea ferroviaria. Yo recuerdo los rostros angustiados de los ferroviarios que no podían aceptar la dura realidad. Ese día, en que pasó el último tren de carga, muchos vecinos se llegaron hasta la estación y las calles aledañas. y al verlo alejarse, sintieron que con él se iba una parte muy importante de la historia de este pueblo y de sus vidas. A ellos, a todos los ferroviarios, a los que nos acompañan y a los que ya no están, quiero expresar el agradecimiento por sus años de trabajo serio y responsable, su voluntad y disposición para formar parte contribuyendo al progreso de nuestra ciudad. Y también su presencia aquí, hoy, para reivindicar un momento de la historia que cambió todo en la incipiente población que surgía en esta tierra argentina. gracias por estar. Ello implica que vuestro compromiso sigue intacto. Como dijo Nicolás Avellaneda, recordar nuestros orígenes nos lleva con paso firme para afianzar el futuro. y eso, yo lo creo, está logrado. Muchas gracias.